Nos encontramos en Plus Patagonia, centro odontológico, para que Guillermo Sabiñón, el odontólogo responsable, nos cuente un poco este nuevo aparato que llegó aquí a Villa Langostura. Hola, ¿qué tal Carolina? Buenos días. Mirá, te cuento, lo que queríamos presentarles es un aparato que mide la integración que tiene un implante una vez puesto en el hueso del paciente. La implantología se usa hace más de 50 años y cada vez estamos aprendiendo nuevas cosas y teniendo nuevas formas para medirlo. Normalmente se usaba para la medición de un implante la capacidad que tenía, la fuerza con la que se apretaba, una estabilidad inicial y ahí se sabía que con el tiempo el implante iba a quedar ocio integrado, o sea, unido al hueso y de esa forma podíamos empezar a ponerle los componentes que iban a permitir que este paciente lo usara a través de un diente individual sobre ese implante, a través de una prótesis. Ahora este aparato nos permite medir con exactitud cuál es la integración, la respuesta que dio al hueso a la integración de ese implante, tanto en forma inmediata en el momento en el que ponemos el implante como con el tiempo una vez que pasó el momento ya de su integración al hueso. Acá tenemos un modelo, este modelo tiene, este es un modelo didáctico, o sea, sí, no es un caso real. Acá tenemos un diente, por ejemplo, que está puesto sobre implantes y ahí están, si alcanzan a tomarlo, cómo están los implantes en este acrílico transparente que simula el paciente y el hueso, cómo está funcionando. Hay un inserto especial que varía para cada marca de implante, pero que viene con el producto y se consiguen, estos son descartables, que ajustándolo sobre el implante, esto emite un pulso magnético. Este pulso magnético es detectado por el aparato, una vez que lo prendemos, es muy rápido, se acerca la punta que detecta esto, en un par de segundos se emite, hay una señal sonora y nos indica el número, que en este caso es 77. Esto va en un rango de 50 a 80. A partir de 70 se considera una muy buena estabilidad. Es una gran adquisición, es un instrumento de muy alta tecnología y sobre todo lo importante es esto, es que es predecible lo que va a pasar. Y sobre todo es no invasivo, porque una vez que esto está en su proceso de integración, en este implante, no hay otro método de medirlo, porque en el caso de uno forzarlo o hacer una prueba de trabajo sobre esto, la palabra técnica sería torque, por ahí los que trabajan algo en mecánica lo conocen más, que es la resistencia que hace algo a su rotación. Cuando uno ajusta, los mecánicos saben que cuando alguien ajusta un tornillo, lo ajusta con cierto torque. Esto es igual, la medida de torque es newton metro, nosotros usamos newton centímetro porque son fuerzas menores. Entonces uno sabe que cuando coloca un implante con cierto torque, tiene una suposición de que va a tener esa estabilidad inicial. Pero para no tener que llegar al implante, para evitarnos que nos saquen una muela, que sabemos que sacar una pieza dentaria es algo que es lo último que el dentista quiere hacer. ¿Cómo podemos cuidarnos mejor nuestra salud bucal? Bien, nosotros acá decimos que lo más, a ver, la mejor tecnología que se ha desarrollado, si uno compara históricamente lo que mejor se ha desarrollado tecnológicamente para el cuidado de la salud bucal, es el cepillo de dientes. Si todos usáramos correctamente esa tecnología de primera, necesitaríamos mucho menos visitas al dentista y tendríamos menos molestias y menos incomodidades. Siempre va a haber algunas cosas como la retención que veíamos en este modelo, que está especificado cuando hay una muela, la que llamamos muela de juicio, tercer molar, que vienen atravesadas, vienen torcidas, algún problema de falta de dientes por genética, algún problema de una fractura deportiva o alguna agresión. Pero en cuanto a la salud infecciosa de la boca, lo que es mantener sanas las encías y mantener sanos los dientes. De las caries, la mejor tecnología a nuestra disposición y además la más barata es el cepillo de dientes. Y sumado a varias cosas, pero básicamente un buen cepillado todas las veces por día que corresponda nos va a dar un excelente resultado sin llegar a tener que recurrir a estas tecnologías.